Hoy fue condenado a seis años de cárcel y a una multa por más de 90 millones de quetzales Norman Tejeda, acusado de defraudación tributaria, y este procesado indicó su postura ante el dictamen de los jueces. Vea. Siempre hemos estado con toda la intención de dar la cara, de estar de frente. Si una juzgadora considera que mi persona le debe 90 millones de quetzales al Estado, pues ya habrá la instancia para solicitar si corresponde o no pagarla. Tengo que respetar el fallo, tengo que respetar el fallo, Cualchapín, tengo que respetar el fallo. Me siento bastante tranquilo en relación a lo que se está mencionando, considerando lo que se presentó en una defensa.